Matar enemigos va a ser una de las actividades que el 90% de los videojuegos te obligará a hacer, ya que existirá algunos enemigos que intentarán atacarte y hacerte daño para evitar que cumples tu cometido. Por tal razón, dispondremos de un gran arsenal de armas, habilidades y objetos que nos permitirán eliminar a los enemigos de todas las flotas posibles. Sin embargo, existen algunos videojuegos que te prohíben matar a los enemigos o a cualquier personaje, y si eres un sanguinario a diestra y siniestra eliminando a cualquier personaje a los Rambo, el juego te castigará con algunas cosas que tanto podrían ometer la dificultad de tu partida, como sufrir algunos de los peores momentos con tu personaje, y el día de hoy, analizaremos los 5 videojuegos que te castigan por matar. Sin más por agregar, comencemos. La saga Metal Gear Solid siempre tenía algunos trucos bajo la manga cuando se trata de regañar a los jugadores por ceder a sus impulsos más sanguinarios. Y no es de extrañar, si tomamos en cuenta que nuestras misiones en el juego son de infiltración, y nunca deberíamos utilizar la fuerza letal a menos de que sea una emergencia. Pero existen jugadores que ignoran esto, y eliminan a los enemigos a diestra y siniestra para así facilitar las misiones. Si eres de ese tipo de jugadores, entonces en Metal Gear Solid V serás visto como un demonio. Verán, en este juego existe un sistema de moralidad, en el que las acciones de los jugadores definirán la clase de persona que se transformará a Snake. Si los jugadores durante las misiones comienzan a matar a los enemigos, los animales del campo, los NPC y todo ser vivo del juego de las maneras más sanguinales posibles, esto causará que por cada eliminación se te sumen Demon Points, o puntos del demonio en español. Cuantas más muertes acumules, Snake comenzará a ceder al lado oscuro, transformándose en una entidad conocida como el Demon Snake, creciéndole de cierta manera un cuerno negro en su parte derecha de la cara, así como su cara se demaclará manchándose de sangre. A partir de este momento, infundirás más miedo y serás un sanguinario. Pero todos en el juego, hasta tus aliados e incluso las personas que vayan a jugar tu partida, te verán como un ser aterrador, sin sentimientos y que eres una persona que cedió a ser un sanguinario. De esta manera, el videojuego te ha marcado por ser un asesino en este título. No es novedoso que en los videojuegos, te castigan por matar personajes o enemigos de las maneras como te castigan en la vida real, o sea, arrestándote y enviándote a prisión. Pero mientras que en otros títulos, esta acción puede ser una gran molestia para los jugadores, ya que si te atrapan, puedes perder algo de dinero, tus armas y sales libre. En el caso de The Elder Scrolls 4, siempre ha tratado a este tipo de crímenes como un delito muy serio. Y es que sin el transcurso de este videojuego, se te ocurre la brillante idea de matar a cualquier enemigo, NPC o mascota frente a algún otro personaje u oficial de la ley, estos podrían arrestarte. En algunos casos, podrías aceptar e ir directamente a prisión. O en otros casos, si eres muy insistente, puedes pelear contra el guardia que te quiere llevar a prisión, pero con la desventaja de que puedes perder vida o morir en el intento. Si en dado caso, este último te lleva a prisión, prepárate para una pausa muy larga y desesperante para tu aventura. Y es que al igual que al inicio del juego, estarás encerrado en una celda de una prisión y necesitarás buscar una manera de cómo escapar. Además de que durante tu escape, tendrás que escapar sigilosamente, recuperar tu equipo y si te ven los guardias, tendrás que pelear contra una gran cantidad de ellos y así escapar. O en otros casos, fracasar en tu intento de escape y tener que intentarlo nuevamente. Sin duda que un castigo como este por ser asesino, puede volver interesante este juego, pero si esto se repite muchas veces, puede volverse muy tediosa tu aventura o inclusive paralizarla por varias horas. En videos anteriores, hemos visto que la saga Souls te castiga de las peores formas posibles por cada una de las acciones que hagas en este juego. Pero uno de los peores castigos que podemos encontrar en este título, puede ir referente a los NPC de este juego. Verán, durante todo Lordran, podemos encontrarnos una gran cantidad de NPCs, los cuales tanto nos pueden vender objetos, mejorar nuestras armas, darnos trucos durante nuestra aventura o ayudarnos en algunas misiones secundarias en este juego. El caso es que en algunas ocasiones, hemos intentado dañar a estos personajes hasta el punto de matarlos, ya sea porque por accidente lo golpeamos o porque en realidad querías eliminarlo para recoger un ítem único que podemos conseguir eliminando a este personaje. Sin embargo, si decidiste eliminar a los vendedores, herreros o personajes referentes a algunas misiones secundarias en este juego, prepárate para pagar un alto precio por sus acciones, y es que si los eliminaste, no solo ya no podrás encontrar a estos personajes, sino que también no volverás a verlos por ninguna parte del juego. Claro que es posible revivir a algunos personajes, pero los personajes que son referentes a misiones secundarias para sacar al Lord o desbloquear algunas armas únicas, como el caso del Segmate de Katarina o el Gran Sombrero Logan, ya no podrás iniciar estas misiones, teniendo que reiniciar una nueva partida para poder encontrar de nuevo a estos personajes. Sin duda que esto te dará mucho en qué pensar la próxima vez que quieras eliminar a un NPC en este juego. Durante nuestra travesía por The Witcher 3, no solo nos enfrentaremos a guerreros humanos, sino que como brujo, también tendremos que eliminar a criaturas fantásticas y sobrenaturales. Pero además de eso, el juego tiene un sistema de caza en el cual podemos eliminar animales para conseguir ya sea experiencia, pieles y recursos, y estas acciones llevaron a muchos jugadores a abusar de un truco dentro del juego. Y es que durante la aventura, muchos jugadores al encontrarse en el pueblo de White Orchard notarían que los aldeanos tenían establos con muchísimas vacas, las cuales podían aprovechar para ganar recursos y experiencia fácilmente, por lo que ni corto ni perezoso, comenzaron a sacrificar las vacas del establo, y estas, cada cierto tiempo, volvían a reaparecer, permitiendo a los jugadores ganar mucho dinero al inicio del juego. Debido a este genocidio de vacas por dinero fácil por parte de los jugadores, esto no sería de buen agrado para los desarrolladores de CD Projekt, los cuales, como venganza, a partir de una nueva actualización, agregarían el Bobine Defense Force Initiative, o por su traducción, la iniciativa de la Fuerza de Defensa Bobina, el cual es un castigo muy serio para los jugadores. Si en el juego, te sorprenden matando o sacrificando a las vacas del lugar, de repente, aparecerá un monstruo short de alto nivel, que no solo te atacará si matabas demasiadas vacas en el área, sino que te eliminará por las acciones y de las peores formas posibles. Sin duda que los desarrolladores pueden ser muy crueles cuando se topan con trucos que implica matar personajes en el juego. Si los castigos anteriores te impresionaron al punto de evitar matar a cualquier enemigo en los videojuegos, el número uno de este top es el peor de ellos, al punto de que si matas enemigos en este juego, puedes provocar el peor apocalipsis en este título. Amigas y amigos, les presento los Void Outs, o vacíos, de Death Stranding. Durante el juego, no solo tendremos que enfrentarnos a algunas criaturas sobrenaturales, sino que habrá momentos en nuestras entregas en donde tendremos que pelear con algunos enemigos humanos que intentarán detenernos. En estos casos, es recomendable solo noquearlos o dejarlos fuera de combate, pero si se te ocurría la brillante idea de matar a cualquier humano en este juego, prácticamente provocarás una explosión destructiva. Te cuento, en el hora del juego, si cualquier humano muere, su cuerpo pasará por un proceso de necrosis, los cuales estos comenzarán a corromperse y tras pasar el tiempo se combatearán en bombas atómicas. Eso significa que si eliminas a uno o a un grupo de enemigos y dejas los cuerpos inertes en el suelo y dejas pasar las 48 horas, esto provocará que la necrosis se termine causando que estos exploten, y la explosión no será una pequeña como una granada o algún explosivo normal, sino que esta será tan gigantesca que incluso en el juego nos dice que este destruyó toda la isla de Manhattan. Al final, después de que el cuerpo del NPC o inclusive tu cuerpo explote, dejará cráteres gigantescos e imposibles de pasar, y que estos destruirán tus vías de camino en este juego, imposibilitándote las entregas, la única forma de evitar esta tragedia es llevar los cadáveres al incineador, el cual tendrás que caminar a lagas distancias para poder quemar los cuerpos, para de esta manera mantener a todo el mundo a salvo. Aunque el juego te permite matar a cualquiera que veas, en Death Stranding nos demuestra que así como en Metal Gear, a Kojima no le gusta este tipo de acciones y te castigará si matas gente. Sin duda, el videojuego que te castiga por matar. ¡Suscríbete al canal!